¡Suscríbete al canal! Un millón de firmas del colectivo Rafael Contigo Siempre. Consejo Nacional Electoral finaliza proceso de verificación de rúbricas. Abiertas las inscripciones para veeduría de designación del nuevo fiscal. Y en lo internacional, más de 20 mil evacuados por inundaciones en Estados Unidos. Además, atentado con coche bomba deja decenas de heridos en Kabul. Muy buenos días, amigos televidentes. Es un placer acompañarles en este martes 16 de agosto con noticias nacionales e internacionales que usted debe conocer. Iniciamos con la información. Un millón 248 mil firmas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral por parte del colectivo Rafael Contigo Siempre. Esta es una iniciativa para impulsar una consulta popular que viabilice la reelección del presidente Correa. Tras asistir al tradicional relevo de guardia, el colectivo Rafael Contigo Siempre se dirigió al Consejo Nacional Electoral para realizar la entrega de un millón 248 mil firmas para impulsar una consulta popular que viabilice, mediante la derrogatoria de una de las transitorias de las enmiendas constitucionales, la reelección del presidente de la República, Rafael Correa. A los que firmaron, a los que no lo hicieron, a los que nos apoyaron, a los que nos insultaron, a los que creyeron en nosotros y a los que nos respetaron, ¡lo logramos! ¡Más de un millón de firmas por nuestro presidente! Presidente, aquí está nuestro esfuerzo, aquí está nuestro sacrificio y también nuestra propuesta, queremos dejar claro que vamos a ser respetuosos de la decisión que tú tomes. Una vez recibidas las rúbricas, corresponde al Pleno del CNE elaborar un plan operativo que incluya recurso humano y tecnológico para proceder con la verificación de las mismas. Hacemos un procedimiento de verificación y revisión de firmas, tanto de los formularios físicos y de manera digital. El Consejo tendrá 15 días para verificar las firmas. En caso de que las firmas sean validadas, la pregunta del referéndum deberá volver a la Corte Constitucional, que determinará su constitucionalidad. El colectivo aspira a que la consulta se realice en septiembre. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El 18 de agosto, el país conocerá el número definitivo de partidos y movimientos políticos que participarán en los comicios de 2017. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral valida las firmas presentadas por las organizaciones políticas. Se recibieron exactamente 2.530.434 firmas, las cuales nosotros teníamos que realizar el proceso de verificación a través de las cuatro fases, es decir, el escaneo, el corte, la indexación y, lógicamente, la verificación de cada una de ellas. Ministro, al momento, en el último dato, al día de hoy, se han revisado 2.401.074 firmas, que equivale alrededor del 96%. Bien, al momento hay que señalar que tenemos 160 organizaciones políticas entre nacionales y locales aprobadas, de las cuales también hay que señalar que dentro del proceso de registro de organizaciones políticas, se entregaron a 120 organizaciones las respectivas claves para que ellos procedan a bajarse los formularios y entregar los registros. De estas 120 organizaciones políticas, apenas 37 presentaron firmas. El presidente Rafael Correa ya se encuentra en República Dominicana para participar en la toma de posesión de su homólogo Danilo Medina, quien cumple su segundo periodo como mandatario de esta nación. El presidente Rafael Correa viajó hacia República Dominicana para asistir a la toma de posesión del mandatario Danilo Medina, quien asume su segundo periodo como presidente del país caribeño, tras obtener un apoyo popular de más de 61%. La población dominicana se mantiene a la expectativa de la continuidad del proceso político que vive la isla. Espero que en este nuevo periodo gubernamental, él pueda realizar el sueño que él tiene con el pueblo dominicano. Bueno, me gusta su forma de actuar ahora mismo, porque ha hecho muchas cosas que no se habían hecho. Está trabajando por lo menos con la humanidad, que es lo principal. Los ecuatorianos residentes en República Dominicana esperan con emoción la llegada del presidente Correa, pues aún fuera del país pueden ver las obras que ejecuta en beneficio de las grandes mayorías. El pueblo dominicano conoce de sus obras, conoce de su eficiencia de gobernar Ecuador, y yo creo que el pueblo dominicano, y al menos nosotros sentimos una buena expectativa, porque es un presidente muy admirado. Estamos muy a la expectativa de que nuestro presidente Rafael Correa haga su visita a la República Dominicana, porque él es un líder de América Latina y el mundo, y todo el mundo está pendiente a su llegada aquí. El embajador de Ecuador en República Dominicana explicó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones a través de los tratados de cooperación. Un muy buen momento atraviesan actualmente las relaciones bilaterales entre Ecuador y República Dominicana. Uno de los ejes de mi misión acá va a ser precisamente abrir nuevos mercados para productos ecuatorianos que pueden tener un nicho importante en este país. Al acto de posesión está prevista la participación de varios mandatarios de la región, entre estos Juan Carlos Varela de Panamá, Jimmy Morales de Guatemala, Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Concluyó el plazo que tiene la Universidad Andina para convocar a un proceso de consulta previa para designar a su nuevo rector titular. El Consejo de Educación Superior estableció hasta el 15 de octubre como fecha límite para designar al nuevo rector. En este contexto, el Secretario Nacional de Educación Superior, René Ramírez, reiteró el llamado al diálogo para la designación de esta autoridad. Hoy concluyó el plazo para que la Universidad Andina Simón Bolívar convoque a consulta previa para elegir el nuevo rector de la institución superior. René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, SES, recordó que desde hace tres semanas se solicitó a la entidad se designe a la nueva autoridad. No hay cómo emitir sanciones porque en este momento no existe un rector titular. Es un tema de competencia, como hemos señalado, de la Universidad Andina. Quedó claro de quién existe voluntad de solucionar el problema, quién no asistió a la convocatoria para realmente solucionar el problema del impasse, pero nosotros estamos mediando. Los que tienen que solucionar el impasse se llama Universidad Andina. Esperemos, veamos qué pasa el día de hoy, pero obviamente la universidad, mientras no nombre un rector titular, en este caso para que dé paso a la consulta, está en acefalía. Ramírez reiteró que desde el Consejo de Educación Superior, SES, no existe ningún interés en designar a una persona para este cargo directivo. Hemos hecho una invitación. Lamentablemente, el doctor Breil no asistió, nosotros siempre estamos dispuestos y hemos señalado que la comunidad decida el nombre y nosotros daremos paso a lo que la universidad decida. Nosotros no queremos poner ningún rector y si es que no envían el nombre, en ese sentido nosotros no pondremos ninguna persona porque no tenemos, tiene que decidir la universidad. En el Consejo de Educación Superior existe un artículo donde se dice que los estudiantes tienen que continuar con normalidad y los registros y los títulos serán registrados en la Cenecid a través de la Secretaría. El Consejo de Educación Superior estableció hasta el 15 de octubre como fecha límite para designar al nuevo rector. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa. Al volver le contamos sobre el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Tele Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a la ciudadanía desde el lunes hasta el 24 de agosto para inscribirse como veedores del proceso de designación del próximo Fiscal General del Estado. Este cargo se designará mediante concurso de méritos y oposición. El trabajo como veedor es una iniciativa física y voluntaria que tiene como objetivo que la sociedad sea parte de la vida democrática del país. Para formar parte de la veeduría debe ser ecuatoriano y estar en ejercicio de sus derechos. Si es representante de una organización social debe presentar una carta de auspicio. Quienes formen parte del sector público no podrán participar. Para mayor información quienes estén interesados pueden acercarse a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de todo el país. Cambiamos de tema. Grace Aigaje es una de las jóvenes mejores puntuadas del examen nacional de educación superior ENES. La estudiante obtuvo un puntaje de 990 sobre 1000. Ella recibió la visita del secretario nacional de educación superior René Ramírez como reconocimiento a su mérito académico. El programa del grupo de alto rendimiento GAR se ha convertido en una política exitosa en el país. Grace Aigaje una de las mejores puntuadas del examen nacional para la educación superior ENES y parte del GAR recibió la visita del titular de Cenecit René Ramírez como reconocimiento a su mérito. Yo al inicio le decía es imposible llegar a esos beneficios cuando veía a los chicos me ilusionaba y de ahí cuando me dijeron que sí podía ser capaz entonces yo dije bueno mi prioridad es el cupo y si es que logro la beca pues gracias y ahorita me dicen que tengo la beca me pueden apoyar en lo que quieran es grandioso es grandioso me encantó y espero que sigan ayudando así los chicos porque hay varios chicos que desean estudiar en el exterior desean estudiar o no tienen las posibilidades entonces es una gran ayuda. Grace quien obtuvo 995 sobre 1000 es parte de este programa que brinda la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del país y del mundo el beneficio de esta estrategia lo destaca René Ramírez los estudiantes tienen dos opciones una estudiar acá en cualquier universidad obviamente su cupo está asegurado reciben un beneficio económico una ayuda económica aquí también si es que deciden quedarse en cualquier universidad pero también pueden elegir cualquier universidad del mundo para estudiar cualquier carrera así vale la pena señalar que alrededor del 70% viene de colegios públicos casi uno de cada cuatro viene de zonas rurales un total de 239 jóvenes se destacaron en esta última evaluación quienes ahora forman parte de la élite educativa del país Sonia Rea madre de Grace destacó el beneficio de esta política gubernamental y es una gran una gran ayuda toda una gran incentivación hacia los chicos que o sea se sienten se sienten y son capaces no sabe la alegría la satisfacción el orgullo que yo tengo esas lágrimas son de sinceras de corazón porque imagínense mi humildad que mi hija salga con este mérito ya puede imaginarse los integrantes del grupo de alto rendimiento iniciarán su nivelación en los últimos meses de este año para postular en las mejores universidades del mundo Caterina Morejón noticiero El Ciudadano Con el operativo Altamira se logró desarticular una organizada estructura dedicada al narcotráfico internacional en el operativo se incautó 684 kilos de cocaína que estaban destinados a los mercados internacionales sobre todo a Estados Unidos la investigación de tres meses logró identificar el lugar de operaciones en Manta en donde se almacenaba el alcaloide para su posterior transporte en el operativo fueron detenidas cinco personas mediante algunas estructuras de transporte lograban llevarlas a los puertos para posterior a esto llevarlos a Centroamérica y de Centroamérica llevarlos a Estados Unidos como destino final en realidad esto corresponde solamente la cantidad de los 683 kilos de cocaína corresponden a más o menos seis millones de droga incautada que sale del mercado es decir que se evita que entre al mercado de droga sobre todo en Centroamérica y en Estados Unidos también le contamos que la República de China entregó 26 contenedores con donaciones con la finalidad de ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 16 de abril 26 contenedores con donaciones de China fueron entregados hoy por Wang Yulin embajador del país asiático con la finalidad de apoyar los esfuerzos de mitigación de los efectos del terremoto del pasado 16 de abril China se ha convertido en el país que más ha donado a Ecuador después del terremoto del 16 de abril lo que ha demostrado nítidamente los profundos sentimientos y la amistad del gobierno el ejército y el pueblo chinos hacia Ecuador estoy seguro de que bajo el liderazgo del presidente Rafael Correa y del gobierno ecuatoriano el pueblo ecuatoriano superará las dificultades momentáneas y reconstruirá sus hermosos hogares la entrega de este material y equipamiento consiste en 300 carpas 3.000 camas plegables 3.000 colchones 200 ventiladores 300 tanques de agua 300 generadores de electricidad 3 contenedores de duchas 3 camiones purificadores de multifunción y equipo militar el ministro de defensa Ricardo Patiño destacó que dicha cooperación responde al resultado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales hoy estamos ejecutando a menos de 60 días de suscrito un acuerdo de asistencia militar entre ambos el ministerio de defensa nacional de la república popular de China y el Ecuador estamos recibiendo material y equipos que servirán para mejorar las condiciones de apoyo en las que nuestros soldados hombres y mujeres se encuentran sumando al esfuerzo nacional de mitigación de los efectos del devastador sismo quiero agradecer en nombre del gobierno y del pueblo del Ecuador por esa extraordinaria muestra de cariño del pueblo y del gobierno de China para apoyarnos en estos momentos que han sido tan difíciles y para particularmente en este caso atender también las necesidades ya del servicio de nuestros soldados este cargamento se suma al solidario apoyo que brindó inmediatamente el gobierno de China al Ecuador tras el terremoto de 7.8 grados en la escala de Ritter de abril pasado es momento de hacer una nueva pausa al volver le ponemos al día con las noticias del contexto internacional de la ciudad Martes 16 de agosto continuamos informando. Ahora vemos las noticias del contexto internacional. En Virginia, Estados Unidos, miles de trabajadores salieron a las calles para exigir un aumento salarial de 15 dólares por hora. Los trabajadores están exigiendo justamente ese sueldo mínimo, el salario mínimo a 15 dólares por hora. La manifestación fue convocada por el movimiento Lucha por 15, justamente allí su orador principal, el reverendo William Barbero, dijo nos tomó 400 años en pasar de la esclavitud a la servidumbre de ahora para llegar de 0 a 7,25 dólares. No podemos esperar otros 400 años. Este movimiento está luchando, se organizó en el año 2012, cuando los trabajadores de comida rápida de Nueva York comenzaron a protestar contra los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Las autoridades de Perú declararon estado de emergencia en la provincia de Cayoma, en la región Arequipa, y se desplazaron a la zona afectada por una serie de sismos registrados desde la noche de este domingo. Estas imágenes reflejan las consecuencias de ese sismo, donde cuatro personas fallecieron y alrededor de 40 resultaron heridas. Las autoridades peruanas informaron que unas 200 casas quedaron inhabitables. El movimiento hotelúrico también ocasionó que se obstruyeran algunas vías de comunicación hacia la Cruz del Cóndor. El departamento de Arequipa, al sur del país, fue donde se registró este movimiento y afectó los distritos de Ixupampa, Chivay, Achoma, Yanque y Coporaqué, en la provincia de Cayoma. Además de los fallecidos, hasta el momento se reportan decenas de heridos y varios daños a estructuras y también la obstrucción de varias de las vías. Durante el acto inaugural de su campaña por la reelección, el presidente de Ghana, John Mahama, prometió mayor prosperidad. Además pidió a sus conciudadanos encaminar al país hacia la estabilidad democrática. Su primer día oficial de campaña en la ciudad de Cape Coast, Mahama prometió encaminar el país por la senda del crecimiento económico si es reelecto en los próximos comicios a finales de año. Mahama, que ha estado en el poder desde enero del 2013, destacó las inversiones en educación, transporte, electricidad y el cuidado de salud durante su gobierno como un signo de mejoras por venir tras la crisis económica y energética que ha estado enfrentando esa nación africana durante los últimos meses. Nuestro enfoque en los últimos cuatro años ha estado basado en tres puntos principales. El primero es resolver la crisis de energía, el segundo es estabilizar la economía y tres, mejorar nuestra infraestructura social y económica. Con su comprensión y cooperación hemos puesto la peor de las crisis energéticas detrás de nosotros. Hemos logrado equilibrar la oferta y la demanda. En Filipinas aumenta el número de muertos por las inundaciones, mientras que al norte de Siria se registran decenas de civiles muertos debido a los bombardeos. En el siguiente resumen le ampliamos esta información. En Siria, el grupo yigadista Estado Islámico liberó a cientos de civiles que había tomado como escudos humanos durante la retirada de su bastión estratégico en Manbij, al norte del país. Los últimos yigadistas abandonaron la ciudad tras caer derrotados frente a los combatientes árabo-kurdos apoyados por Estados Unidos. Según Estados Unidos, Manbij era la ciudad logística para la salida de los combatientes yigadistas hacia Europa donde el grupo reivindicó varios atentados. El Estado Islámico controlaba la provincia desde el 2014. En Siria, cerca de 70 civiles murieron en las últimas 24 horas, luego de que el régimen sirio intensificara los bombardeos en las zonas controladas por yigadistas y rebeldes en Alepo y otras regiones del norte del país. Alepo es el punto estratégico del desarrollo de la guerra que devasta a Siria desde hace cinco años. Está desde el 2012 dividida entre los rebeldes que ocupan los barrios orientales de la ciudad y el régimen presente en los barrios occidentales. En Afganistán, al menos una decena de personas resultaron heridas. Le estallaron coche bomba cerca de la Embajada de Estados Unidos, informaron medios locales. El ataque ocurrió en la zona diplomática de la capital afgana, en donde se encuentran varias embajadas internacionales, incluyendo la de Estados Unidos, además del Ministerio de Defensa del país. De acuerdo con los medios, el objetivo de la bomba era un vehículo de la Armada Nacional afgana. En Estados Unidos, las lluvias torrenciales azotan al estado de Luisiana, donde al menos cinco personas han muerto y más de 20 mil han sido evacuados. Unas inundaciones sin precedentes, según el gobernador de Luisiana. El temporal también ha afectado al vecino estado de Mississippi. El presidente Barack Obama ha declarado el estado de catástrofe natural en la región. Alrededor de 1.700 personas de la Guardia Nacional continúan con las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas en sus casas. Tras varios días de copiosas precipitaciones en Filipinas, el número de víctimas subió en seis. El número de afectados supera a los 80 mil, de los cuales más de la mitad se encuentran refugiados en albergues. Los muertos incluyen a tres hombres y dos chicas que perdieron la vida en Manila, cuando les golpeó una barra de control de acceso que arrasaba la riada. La sexta víctima mortal es una joven de 19 años que se encontraba de vacaciones con su familia en la norteña provincia de Batán, cuando se la llevó la crecida de un río. Ahora retomamos el contexto nacional. La bioespuma es un material parecido a la esponja hecho con residuos de productos vegetales. Este emprendimiento del joven ecuatoriano Luis Pérez fue el tercer ganador del concurso Liga de Emprendedores de la Corporación Financiera Nacional. Ecuador es sinónimo de emprendimiento. Luis Pérez, joven azuayo, es ganador del tercer puesto del concurso Liga de Emprendedores, una iniciativa realizada por la Corporación Financiera Nacional. La espuma crece, esto como resultado de dos años y medio de esfuerzo, de análisis, de trabajar en un laboratorio de la Universidad de Cuenca, hasta obtener lo que denominamos la bioespuma, ya que utilizamos para reemplazar materia prima importada, utilizamos lo que es la melaza. Este material parecido a la esponja está hecho con residuos de productos vegetales. Este es un modelo matemático, 100% hecho en Ecuador. Vamos a compararla con una espuma convencional, viene hecha de un material que es derivado del petróleo. Retiramos ese 100% material derivado del petróleo y colocamos un 42% más o menos de melaza. Y realmente el software nos emite ya la formulación. Lo que se hace ya es pesar y mezclarlo en el reactor, en un molde y listo para poder comercializar. Este es un material multiusos que se puede utilizar para la fabricación de muebles, colchones, plantillas de zapatos y tapicería de autos. La bioespuma es una buena esponja, 60-70% mejor a nivel de las otras esponjas. Por la elasticidad, la cauchosidad que tiene, suave, es rentable. La misión es que nuestros futuros profesionales no sean buscadores de empleo, sino sean creadores de puestos de trabajo. Innovar es progresar. Luis Pérez recibió 21 mil dólares como premio en la Liga de Emprendedores, monto que será utilizado directamente en materia prima para su emprendimiento. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de noticias. Recuerde que su próxima cita informativa es hoy a la una de la tarde junto a Víctor Fernando Bravo y a las siete de la noche con Janet Lozada. Yo me despido hasta el día de mañana. Gracias por ver el video.